Entre tus labios Mi nombre tiene la ternura de un rosario Y entre los míos El mar del aire rompe espuma de rocío Oh, letra por letra Y del silencio escrito fuego entre la arena Y nos amamos Más que ahora sople el viento hasta borrarlo Oh, oh, oh Con nuestro nombre llegarán otros amores Para amar, para amar Con el tuyo azul, con el mío gris En un beso en cruz Dos pequeños y... En un beso en cada lágrima que cae sin querer Y nos amamos Más que ahora nos reclamen desde el hecho Oh, oh, oh Con nuestro nombre llegarán otros amores Para amar, para amar Con el tuyo azul, con el mío gris En un beso en cruz Dos pequeños y... Con el tuyo azul, con el mío gris En un beso en cada lágrima que cae sin querer Con el tuyo azul, con el tuyo azul Gracias por ver el video.